Hermanas y hermanos en Cristo, seguro que al venir hoy a la misa, en unos podrá más la tristeza por algún problema, en otros dominará la alegría por algo que le ha salido bien. Lo más normal es que en todos se junten los dos sentimientos, porque la vida es una mezcla de ambos. También Jesús habla de las lágrimas y gozos que acompañarán a sus seguidores. Sea cual fuere nuestra situación, caminemos sabiendo que caminamos seguros de la mano siempre extendida de nuestro Señor. Con estos pensamientos iniciamos esta celebración y de pie recibimos al Padre Víctor Hugo Mirra Álvarez de la Parroquia Sagrados Corazones. Porque el Señor, porque el Señor, porque el Señor, resucitó, resucitó, y de la muerte nos sirvió. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Sobre la cruz, sobre la cruz, Cristo venció, Cristo venció, Cristo venció, y el sufrimiento iluminó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Porque esperó, porque esperó, porque esperó, Dios lo libró, Dios lo libró, y de la muerte nos salvió. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Muy buen día, hermanos y hermanas. Nos alegramos en este día al encontrarnos aquí alrededor del altar de Jesús, de la mesa compartida que nos alimenta para la vida eterna. Con alegría celebramos esta Eucaristía con nuestras hermanitas de la Correccional allí de Bayabón, nuestras hermanitas que vienen llenas de esperanza, llenas precisamente de disposición para que la palabra de Dios y también el pan vivo bajado del cielo les alimente. Nuestras hermanitas confinadas que anhelan ser libres desde su corazón. Les damos la bienvenida a esta santa misa también a sus, a las misioneras allí de la Correccional, Evelyn, Zayda, Marcia, ¿verdad?, que son capellanas de la Pastoral Penitenciaria. Nuestras dos hermanitas oficiales que las acompañan también. Dios les bendiga. Amén. Les invito a ustedes a que oremos por todos los confinados y las confinadas, los que se quedaron allá en casa, en casa de ustedes también, los confinados que nosotros que tenemos esa misión en el corazón de ir y visitarles, de animarles a que no pierdan la esperanza, a que la alegría de Dios es plena, no es pasajera como nos va a decir hoy el Evangelio. Dios les acompañe, que esta santa misa precisamente sea el alimento para que ustedes se mantengan firmes en la esperanza. También agradecemos la presencia del coro, ¿verdad?, del coro Instrumento de tu Paz, que Dios les bendiga y les acompañe cantándole al Señor, llenando también el corazón de las gentes de paz, instrumentos de tu paz. Y un saludo muy especial a quienes nos están los teleaudientes que están ahí para celebrar la misa con nosotros. Bienvenidos y bienvenidas para que todos le presentemos al Señor todas nuestras peticiones porque sabemos que Dios nos escucha con amor, que Dios, precisamente su razón de ser, son sus hijos, somos nosotros sus hijos e hijas. Entonces, abramosle el corazón a Dios y hagámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor misericordioso de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor permanezca para siempre con todos ustedes. Con nuestro Espíritu. También hoy ponemos en manos del Señor a nuestro Señor Arzobispo que ayer, miércoles, celebrábamos precisamente, conmemorábamos con él la Eucaristía Soledme de su aniversario número 25, ¿verdad? De nuestro Arzobispo Roberto Octavio González como pastor de nuestra Arquidiócesis. Le damos gracias a Dios por el Arzobispo, por su presencia entre nosotros porque nos anima a la unidad, a la humildad, nos anima a llevar en el corazón a Jesús. Y oramos por él para que el Señor le siga dando precisamente esa serenidad y esa paciencia de pastor. Y le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oremos. Oh Dios, que das parte a tu pueblo en tu obra redentora, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección del Señor, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, escuchemos la palabra de Dios. Pablo llega a Corinto, alterna el trabajo manual con la labor pastoral de prédica los sábados en la sinagoga. Conseguirá formar una comunidad espléndida, pero que a su partida entrará en divisiones. Eso dará lugar a las dos cartas que escribe a los corintios. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró un tal Áquila, judío natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacia poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Era tejedores de lona. Todos los sábados discutía en sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo, Vosotros sois responsables de lo que os ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de Tisio, justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros, muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantar al Señor su cántico nuevo, porque ha hecho maravillosas sus diestras, le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su justicia. Se acordó de sus misericordias y su fidelidad en favor de las casas de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritar, victoria, tocar. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Despedida y reencuentro, tristeza y gozo, muerte y resurrección. Tal es el ritmo de sentimientos a que están sometidos los discípulos. Jesús se va, pero su ausencia será breve. Y cuando vuelva, ya no se marchará jamás. De pie para la proclamación del Evangelio. Antes, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver Comentaron entonces algunos discípulos ¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Y eso de me voy con el Padre y se preguntaban ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo ¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis Vosotros, mientras el mundo estará alegre, vosotros estaréis tristes Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos y hermanas Qué bueno poder estar celebrando aquí con ustedes esta Santa Misa De hoy jueves sexto de Pascua En el que ya estamos escuchando a lo largo de esta sexta semana de Pascua Ciertas expresiones en el Evangelio de Juan de despedida Porque el próximo domingo celebraremos o conmemoraremos La solemnidad de la ascensión del Señor La ascensión del Señor que es un dogma de fe Que es que el Señor precisamente pues fue al cielo Como dijo hoy el Evangelio Dentro de poco ya no me veréis, pero dentro de otro poco me volveréis a ver Y fue inmediatamente Precisamente porque estaban en el discurso Y en las instrucciones que estaba dando Jesús a sus discípulos Instrucciones que siempre nos va a dar a todo discípulo o discípula Verdad De él en todos los tiempos y lugares, circunstancias y situaciones Todos nosotros los que vemos aquí en esta Santa Misa Hermanos y hermanas Verdad Los que estamos libres físicamente Y ustedes hermanitas que están allá en Bayamón Todos somos hijos e hijas de Dios Y a todos Dios nos invita a que abramos nuestro corazón Porque su presencia peregrine es para quienes Para todos Verdad Y entonces ese es el juego de palabras Pero no simplemente se queda en juego de palabras Sino que debe de ser una experiencia Debe de ser una decisión Que también en nosotros podamos actualizar De que la tristeza se convierta en qué Se convierta en alegría En alegría Esas preguntas de los discípulos ¿Qué significa eso? Dentro de poco ya no me veréis Pero poco más tarde me volveré a esa vida Y eso de que me voy al Padre ¿Cómo así? ¿Verdad que sí? Son discípulos que anhelando que él se quede físicamente Y que él esté con ellos Algo así como que Como que les daba tranquilidad Como que les quitaba el miedo La presencia de él Una cierta seguridad Que todos ya tenemos que tener con Dios A pesar de que en este mundo Podramos encontrar muchos vacíos Y muchas inseguridades Y muchas crisis Y muchos ¿Verdad? Muchas lagunas Pero con Dios Presente en nuestro corazón Todo se puede Porque ahí está precisamente La alegría tremenda De que No necesariamente necesitamos La presencia física de Jesús Sino que su presencia espiritual Es mucho mejor Porque ya nos compromete ¿A quiénes? A nosotros Ya precisamente Su partida Física Con sus discípulos y discípulas En aquella época En aquellas circunstancias Y en aquel contexto Precisamente la tristeza Esa tristeza Les convirtió en alegría Porque inmediatamente Para Dios Lo prometido es deuda Y Dios cumple lo que ¿Qué? Dios cumple lo que promete Inmediatamente Inmediatamente ¿Y qué es lo que promete Dios? Cosas muy buenas Cosas muy buenas Que nos humanizan Que nos llenan de paz El corazón Que nos llenan De auténtica alegría Vuestra tristeza Se convertirá en Alegría No en cualquier alegría ¿Verdad? De esos contrarios Que nos estaba diciendo Evelyn En la munición ¿No es cierto? ¿Verdad? De la resurrección Pero también la muerte ¿Verdad? Es decir De la vida De la muerte ¿Verdad? De lo bueno O de lo malo ¿Verdad? De la tristeza O de la alegría ¿Qué pesa más En quienes de verdad Queremos Y tomamos la decisión De actualizar Precisamente La experiencia Del amor de Dios Con el Espíritu Santo Que es la promesa Cumplida por Jesús De actualizar En nosotros De despertar De despertar En nosotros Porque está presente Esa experiencia Del amor de Dios Con el Espíritu Santo Y que entonces Quienes decidan Descubrir Que ese misterio Insondable Esa 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 Precisamente Trascendencia Se vuelve Inmanente En mí Porque abro Mi corazón Y porque Solo contigo Encuentro Paz Encuentro Esperanza Encuentro Precisamente El sueño De ser feliz Y esa esperanza Se va trabajando En cada día De la vida Porque le permito Al Espíritu Santo Que me guíe Mis pasos Que guíe Mis decisiones Que guíe Mis palabras Que guíe Mi vida O sea Que yo esté En Bayamón Allá adentro Como ustedes O esté afuera No Porque la alegría De tener Al Espíritu Santo Y de tener A Jesús En nuestras vidas No depende No depende De circunstancias Humanas Depende De nuestra decisión De permitirle Al Señor Que nos haga felices Es el único Que nos hace felices Hasta la eternidad Porque hay alegrías De alegrías Queridas hermanitas Y hermanitos Hay alegrías De alegrías Y solo Él Nos puede dar La alegría Que permanece Para cuando Permanece Para siempre Esa alegría Es la que tenemos Que ir buscando Siempre Esa es la felicidad Él mismo Que partió Al Padre Es para Precisamente Es para que nosotros Seamos Seamos Felices Como Él les Acaba de explicar A los A los discípulos Si me voy Al Padre Es mejor Porque viene El Paráclito Viene el Espíritu Santo Que ya nos lo ha Anunciado en estos días ¿Verdad? Para que Él les Llene de fortaleza Para que Él les Llene de sus dones Para que Él les Llene de su amor Y continúen ustedes Descubriendo Que yo no me he ido Nada Que estoy con ustedes ¿Hasta cuándo? Hasta el fin Todos los días Hasta el fin Del mundo Es la promesa Más grande Hay que sentirla Hay que tomar La decisión De saber De saber Descubrir su presencia Para que esa presencia Nos ayude también Él es el que nos Hace mejores seres humanos Él es el que nos El que nos ha dado El don De la posibilidad De amar Como dice el mismo San Juan Lo leíamos el domingo pasado ¿Verdad? El que ama Conoce a Dios ¿Verdad? El que no ama No ha conocido a Dios Por eso hay que tomar La decisión De conocerle Allá dentro De nuestro corazón En nuestra vida Por eso hay que tomar La decisión De permanecer Como nos ha dicho El Señor Jesús Aunque yo me vaya Permanezcan unidos ¿A quién? A mí Permanezcan unidos A mí Como cuando Nos ponía Precisamente La metáfora Aquella metáfora Bien bonita De la vida Y los sarmientos Yo soy la verdadera vida Y ustedes son Los sarmientos Si ustedes permanecen unidos A mí Ustedes tendrán vida Y darán fruto Del bueno Y abundante ¿Verdad? Pues por eso hay que tomar La decisión De dejarnos guiar Por el Evangelio Y de escucharlo Escucha Israel De escucharlo Con los oídos Del corazón Para poder permanecer Para poder permanecer En la firmeza Y tomar la decisión De que no es la tristeza La que vence en mi vida De que no es la cultura De la muerte La que vence en mi vida De que no es la cultura De la soledad ¿Verdad? Y del odio El que vence en mi vida De que vence en mi vida Porque tengo El Espíritu de Dios El Espíritu de Jesús En mi corazón Vence en mí la vida Vence en mí el amor Vence en mí La libertad Aunque tenga mil cadenas En mi cuerpo Esa es una decisión Muy bonita Que hay que tomar Y el Evangelio El Evangelio Nos lo irradia Y eso es lo que quiere Dios Para todos nosotros Nos lo enseñan los apóstoles Miren a Pablo Que se va Que precisamente Se fue de Atenas A Corinto Allí vivió mucho tiempo Nos dice hoy La primera lectura Que se encontró Con un tal Aquila ¿Verdad? Y con estas personas ¿Verdad? Un tal Aquila Judío natural de Aponto Y su mujer Priscila Con ellos vivió Y se ganó el pan De cada día Dice la lectura Trabajando ¿Verdad? Todo obrero merece Su salario Trabajó Creo que Tejían ¿Verdad? Tejían lona Y por lo tanto Parece que Tiendas de campaña Y con eso Se solventaban La vida Sin embargo Lo que más Predomina En Pablo Y nos lo enseña Es que Quiso permanecer Quiso permanecer Anunciando el Evangelio Allá donde quiera Que estaba Allá llegó Precisamente En Corinto Se fue para las sinagogas A predicar el Evangelio ¿Verdad? A diestra y siniestra ¿Verdad? Inclusive Inclusive En contracorriente Porque le amenazaban Porque le juzgaban Porque Porque le criticaban Porque querían meterlo a la cárcel Y él Para adelante Permanecer Permanecer con la firmeza Y la perseverancia Permanecer En el amor Permanecer En la justicia Permanecer En la unidad Permanecer En la serenidad Aunque se venga El mundo encima ¿Verdad? Es una decisión Que tenemos que tomar Y es la palabra de Dios La que le mando carne A eso Por eso la palabra de Dios Hay que irla escuchando Y proclamando Todos los días De nuestra vida Por eso tenemos Que enamorarnos Siempre de la palabra De Dios Ella nos va dando cuenta De que oye Jesús no se ha ido Jesús permanece Para siempre En la vida De cada quien Hay que tomar La decisión De descubrir Su presencia Hermanos y hermanas Que el Señor Nos ayude Precisamente A ser fieles A esta voluntad Y a enamorarnos De ese Jesús Que quiere que lo descubramos Y que sigue Estando enamorado De nosotros Pidiéndonos Pidiéndonos El mandamiento En Dios Nuestras oraciones Sabiéndonos Confiar en su infinita Misericordia Y en su eterna presencia Escuchándonos Con amor Por todos los que buscan al Señor Para que encuentren En la iglesia Y en cada uno De los cristianos Un signo De su amor Y amistad Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por el Papa Francisco Y todos los obispos Especialmente Nuestro arzobispo Roberto Para que en su vida Y ministerio Den testimonio De Cristo Muerto Y resucitado Para la vida Del mundo Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por nuestros gobernantes Y políticos Por los que dirigen Los medios De comunicación social Para que trabajen En favor de la paz La justicia Y el bien De los necesitados Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por esta comunidad Reunida Para celebrar La Pascua del Señor Para que Escuchando la palabra De Dios Permanezcamos Atentos A las necesidades De nuestros hermanos Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Y rogamos Por la salud De sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Y por Carmelo Cabrera Roberto Plinsberg Esposo Sánchez Ángela Alemán Yuli González Tomás Molina Rosalía Castro Y por todas las hermanas Enfermas Confinadas Roguemos al Señor Que rogamos Óyenos Por el descanso De sacerdotes Religiosos Y religiosas Y por José Peche Velázquez Difuntos Familias Zayas Orozco Difuntos Familias Velázquez Cruz Aponte Alvarado Raúl Vasallo María del Rosario Bacó Esmeralda Bacón Ana Teresa Vilanova Celina Oquendo Sol Santa Y Sol Teresa Hijas de la Caridad Margarita Álvarez Ramón Meléndez Melín Meléndez Padre Miguel Ferrer Leopoldo Valdorado Alfredo González Ana Rodríguez Hernández Y por todas las confinadas Fallecidas Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestros amigos Y amigas de Tereoro Cuyas intenciones Y peticiones Han sido colocadas Junto al Sagrario Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Pedimos al Señor Por las hermanitas Confinadas Que están aquí Con nosotros Para que ellas Precisamente Se hayan alimentado De tu palabra Señor Este evangelio Que les invita A permanecer En la alegría La alegría De que tú Estás presente En ellas En su corazón En la alegría De que tú Les muestras El camino De la felicidad Eterna Oremos al Señor Te rogamos Óyenos Estas oraciones Y las que quedan En nuestro corazón Señor Te las presentamos Porque solo tú Tienes palabra De vida eterna Para nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Hoy en oración Quiero preguntar Señor Quiero escuchar Tu voz Tus palabras Con amor Sé cómo eres tú Servidor de los demás Dime cómo En qué lugar Te hago falta más Dime Señor En qué te puedo servir Déjame conocer Tu voluntad Dime señores Que yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Hoy quiero seguir Caminos Tu palabras Malabras O verdad De imagen De ti Sé cómo eres tú Servidor de los demás Dime señores Dime señores En qué lugar Te hago falta más Dime señores En qué te puedo servir Déjame conocer Tu voluntad Dime señores Dime señores En qué yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Quiero de ti aprender Saber amar Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Reciba en tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Suban hasta ti Señor Nuestras súplicas Con la ofrenda Del sacrificio Para que purificados Por tu bondad Nos preparemos Para el sacramento De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Glorificarte siempre Señor Pero más que nunca Exaltarte en este tiempo glorioso En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolado Porque Él Con la inmolación De su cuerpo en la cruz Dio pleno cumplimiento A lo que anunciaban Los antiguos sacrificios Y ofreciéndose a sí mismo Por nuestra salvación Se manifestó a la vez Como sacerdote Altar Y víctima Por eso Con esta difusión Del gozo pascual El mundo entero Se desborda De alegría Y también Los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan el himno A tu gloria Diciendo Sin cesar Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es el Señor Santo es Santo es Santo es Santo es Santo es Dios del universo Que nos está El cielo y la tierra de tu gloria Bendito es el que viene, nombre del Señor Usana en el cielo, en el cielo Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor Santo es, santo es, santo es, santo es, santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre, con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida Y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso, Padre, te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios Porque él mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias te bendijo Y lo partió y se lo dio A sus discípulos diciéndoles Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciéndoles Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Este es el misterio de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar Ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Reconoce en ella la víctima Por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz La alegría y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor el Papa Francisco A nuestro arzobispo Roberto Octavio González A su obispo auxiliar Tomás Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende Señor Los deseos y las súplicas de esta familia Que has congregado hoy en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo Y a nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que a nosotros se nos ha dado. Motivados por este mismo Espíritu, digamos la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, llevamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Vémonos fraternalmente. Un saludo de paz. La paz. La paz. La paz. La paz. Y quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros en piedad. Ordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros en piedad. Ordero de Dios, y quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos la paz. Amén. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya va a estar para ser. La sangre del Señor, los guarde para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. El vino donde ti te buscó y te abrió, te quiso escuchar, te dio la contención. Y tanto, tanto, tanto amor, tanto amor, increíble, bueno, tanto amor para ti. Tanto amor, te regaló la vida, familia, hermanos, aprende a amarlos como ella por ti. Con tanto, tanto, tanto amor, tanto amor, increíble, bueno, tanto amor para ti. Tanto amor, tanto amor, increíble, bueno, tanto amor para ti. Tanto amor, tanto amor, tanto amor, subió a la luz, desde allí te ahogás, calcó tus pecados y te trajo la paz. Y tanto, tanto amor, por loña, y tanto, tanto amor, tan este amor increíble, bueno, tanto amor, increíble, bueno, tanto amor. Tanto amor para ti, tanto amor, tanto amor increíble yo, tanto amor para ti, tanto amor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a despedirnos también de María, la Madre del Señor, que siempre estuvo al pie del Señor. Dios te salve, María. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchachos, el Señor les bendiga, se acompañen, que se lleven la alegría del Señor, que lo han recibido aquí en la Santa Misa, en la Eucaristía, en el banquete del Señor, para que se sientan alegres, allá en su casa, donde están ustedes reunidas, que se ven en el amor, allá adentro también. Dios les bendiga y les acompañe a las capellanas que están aquí con ustedes, al coro, los instrumentos de tu paz, para que sigan cantándole al Señor, que el Señor sea el instrumento de la paz de todos nosotros. Amén. Yo les acompaño. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Nos podemos ir en la paz del Señor, aleluya, aleluya. Tengo gracias a Dios, aleluya, aleluya. Nos podemos ir en la paz de Dios, amén. Amén. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que trazo, aleluya. El camino que trazo, aleluya, lleva el corazón de Dios, aleluya. El camino que trazo, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que trazo, aleluya, no hay tristeza ni temor, aleluya. El camino que trazo, aleluya. No hay tristeza ni temor.